A continuación, amigos televidentes, vamos a derogar con Augusto Verdugo. Verdugo, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Augusto, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto saludar. El Consejo de la Judicatura está ya integrado, está funcionando. ¿Cómo llegar a este momento y qué esperarlo? Bueno, se está debatiendo en este momento en la Comisión de Fiscalización han comparecido a los consejeros de Participación Ciudadana para dar explicaciones sobre una atolondrada sesión, diría yo, accidentada sesión a propósito de la designación de la presidenta del Consejo de la Judicatura. Las redes sociales son a los puentes. Hay un video que está circulando sobre esta falta de acceso a la reunión virtual que se le dio a la consejera Bonifaz. Ella ha denunciado públicamente que no se le consignó su voto a pesar de haber estado presente en la sesión. Y ahora mismo que yo he pedido que se interrumpa una licencia que he solicitado, el área de talento humano del Consejo de Participación pareciera que tiene la orden de la presidencia del Consejo de demorar o de dilatar mi reincorporación inmediata a este cuerpo colegiado. Todo ello me parece a mí que apunta al hecho de querer sostener una votación bastante accidentada para impedir que los demás consejeros de forma democrática podamos pronunciarnos también sobre esta designación. ¿Qué se buscaría con esto? Olear y sacramentar en la designación de la señora Dunia, la segunda de la terna, enviada por la Corte Nacional de Justicia como máxima autoridad del órgano administrativo de la función judicial. Por ahí va el asunto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativas se tienen? Bueno, están en este momento, como le digo, comisiones de fiscalización. Entiendo que se le ha arrancado ciertos compromisos al presidente del Consejo para que se realice una reconsideración que se me permita a mí, y lo ha dicho de forma pública él, que se va a permitir que yo me reincorpore lo más pronto posible a mis funciones como consejero principal de este cuerpo colegiado. Vamos a tomarle la palabra a efectos de que el día de hoy, quizás en horas de la noche, podamos reunirnos para que se dé el desarrollo de esta moción de reconsideración que ya ha sido presentada por la consejera Yadira Saltos. Vamos a estar expectantes. Yo me encuentro en este momento en las oficinas del Consejo de Participación aquí en la ciudad de Quito, insistiendo al área de talento humano que se le dé trámite célebre, rápido, a mi requerimiento. Una vez que tenga ese requerimiento, usted vaya a pedir qué cosa, señor consejero. Ya se ha pedido, digo yo, la reconsideración de esta moción con la cual se designó la segunda laterna. Vamos a pedir que se reconsidiera esa moción. Para ello se requiere cinco votos en los términos del reglamento de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que vamos a solicitar y vamos a ver si realmente se da, conforme lo ha manifestado el día de hoy en la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo. ¿Presume irregularidades? Absolutamente. Son públicas y notorias. La denuncia que ha hecho la consejera Bonifaz, donde dijo aquí estoy presente en la sala virtual y Fantoni no le da el uso de la voz para que se le consigne el voto, eso implica que podrían haber incurrido en una suerte de infracción, en una infracción penal, porque se ha violentado el derecho de participación de una consejera elegida en urnas. Y lo propio es el caso de quien le habla. No solo es un irrespeto a esta consejería, sino también a los mandantes que nos han elegido en urnas para que cumplamos una labor. Y entonces es realmente deleznable este tipo de actitudes que lo que hacen es socavar aún más ese frágil organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se busca direccionar entonces, tal vez? Todo apunta a que sí. Ahora, si es que esto es verdad, entonces si no pasa el requerimiento suyo, ¿qué otras opciones legales, constitucionales, les queda, por ejemplo, a usted? Siempre existe la posibilidad de incoar este tipo de acciones de protección. No debería ser necesario. Entiendo que la consejera Buenipaz ya presentó hace dos días una acción conjunta, una acción de protección con medida cautelar y que todavía el juez constitucional que abocó conocimiento a esa causa no se pronuncie. Habría que también indagar por qué la remora, la dilación excesiva en el despacho de este específico proceso judicial. Ya se interpuso una demanda en este sentido, una demanda constitucional. Vamos a estar expectantes también de que el juez de la causa actúe en derecho. Hay otros temas, señor consejero. El tema del incremento de los combustibles, manifestaciones, problemas que se están dando al firmar el decreto ejecutivo del presidente de la República. ¿Cómo lo miran ustedes desde el Consejo de Participación Social y Control Social? Bastante grave, ¿no? Porque el presidente cada vez y cuando se desvice de los compromisos asumidos con sus mandantes. Esto hace parte de una exigencia o las condicionalidades del FMI. Estamos clarísimos en aquello. Nosotros hemos dicho en las asambleas locales y ciudadanas, en los consejos barriales, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de fiscalizar todos los actos del poder público. Y no escapa a ese trabajo de fiscalización lo que hace el presidente de la República. Incluso ese tratado con el FMI, ese acuerdo con el FMI, no pasó por los filtros de la Asamblea Nacional, lo quería mantener en secretismo. Se trata de información pública. También mutis por el foro, los magistrados de la Corte Constitucional que no realizaron un control de constitucionalidad tal y como lo manda la ley. Entonces hay algunos atropellos y ante la inacción o las omisiones violatorias de derechos por parte de los gobernantes y de los jueces, la ciudadanía tiene la capacidad de poder fiscalizar a través de una diversidad de herramientas. Las medidorías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, son herramientas justamente para que la ciudadanía pueda fiscalizar los actos del poder público. Algunos observatorios han acudido justamente al Consejo de Participación para solicitar el apoyo de ustedes para justamente solicitar cambios dentro de estos temas. Observatorios no, pero sí hay una iniciativa de medidoría ciudadana para fiscalizar el lance de las bebidas de los combustibles. Eso debe tramitarse en el área de control social tal como lo manda la norma de las medidorías y vamos a estar dándole el trámite y el acompañamiento necesario que requieran porque así es lo que corresponde, es lo que manda la ley orgánica del Consejo y el Reglamento General de Medidorías Ciudadanas. A gusto, muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que ocurra dentro del Consejo de Participación y Control Ciudadana con el tema del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. A gusto, Verduga. Vamos a una pausa, amigos. Tendremos más al regresar.